Está guapo Vale, procedamos a hacer una misión De persecución He dejado un todoterreno preparado para rally Para este trabajo, sube Tenemos que casturar o destrozar O parar A esa camioneta Venga, vámonos A por él Sí, además Es la segunda vez que lo intentamos Acaba con él, rápido Y corre, tela Vamos a ver Acabará tirando para la izquierda, ¿no? Vale, yo salgo recto Porque el tío tiene que ir a tarde o temprano Vale, vale, venga, vamos bien, vamos bien Aquí te llevas todo por delante Vale, pero es que como choque se queda frenado Coche Venga, va, va, lo tenemos, lo tenemos Venga, turbo A volar Venga, va Que me como la casa, que me como la casa Y el árbol, no, 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 la casa Va a girar, va a girar, eh Venga, venga Venga, venga Lo tengo aquí, lo tengo aquí Venga, hombre Por Dios Pero ¿cómo puede ser eso? Tío, se embala que no vea, tío Eso es imposible cogerlo Sí, sí, ya, ya, ya estoy viendo ya que es imposible, vamos Pero ¿dónde está? Vamos allá, de frente ¡Mierda! ¡Bien! ¡Buena! Lo hemos pillado Lo hemos pillado Ya, mola, mola, mola Exacto Misión cumplida Tío, esto está guapo, tío Bueno, señores Pues ahí hemos dejado la captura del todoterreno Espero que os haya gustado Un saludito y hasta la próxima Chao, chao Y Prozent ¡Bueno, está guapo, tío! Tío con mucho